Bien amigos, y como pueden ver ustedes en el segundo valle, no todo este feo, no todo el juidero, aquí también se juega Vitilla, en el torneo de Vitilla, Semana Santa 2024, con los hondobayeros ausentes y los hondobayeros presentes. Entonces, tuve la curiosidad que me paré aquí porque iba pasando por ahí, por el parque, por la calle principal, una de ellas, y vi los muchachos jugando Vitilla, me acerqué donde ellos para preguntarles cuál es el proceso, si podían jugar así normal, y el muchacho aquí, no que no se puede jugar, sí se puede jugar, pero hay ciertas condiciones como para activar el equipo y, ¿cómo le digo? motivarlo. Entonces, él le va a explicar, que también me va a explicar a mí porque tampoco sé cuál es el proceso. Es un torneo de Vitilla que se realiza a través del club deportivo y cultural hondobayeros ausentes. El principal motivo con el que se realiza este torneo es para alejar a los jóvenes un poco del peligro, como del peligro que se da en Semana Santa, para que no estén en un motor, para que no estén en un río, y con ese objetivo que se hace. Es que prácticamente lo que están jugando aquí, vienen siendo tú eres de aquí, pero ellos no. Toditos somos ausentes, la mayoría somos ausentes, hay parte ausente y hay parte presente. Se saca un equipo de la parte ausente y se saca un equipo de la parte presente. ¿Y cuál es la temática del juego? ¿Cuál es la temática? O sea, ya yo sé que sabemos que jugar Vitilla, ya jugamos Vitilla, lo que estén ahí, vengan ustedes, ¿cuál es la temática? Bueno, la principal. Bueno, se sacan cinco equipos, juegan cuatro equipos. Quien gane de esos dos va a semifinal y se le da un premio que son tres Vitillas y un CISPA de Gatorade. Ok, perfecto. Bueno, 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 muchachos. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a jugar, vamos a jugar. Y como pueden ver ustedes a mis espaldas, aquí también se juega Vitilla. Qué bueno, qué alegría. Recuerden que el Valle es el destino que usted debe visitar en sus próximas vacaciones. Como dije en el día anterior, cuando tenga tiempo, cuando esté libre, dígale a su familia. Vamos a ir para un bobagué. Un bobagué. ¡Woo! ¡Gracias!